U-A-I-T-U-T-A-T-N-O Las niñas me lo imploran, las viejas me lo lloran, mi pop Estoy todo jurado de tanto haberle dado al pop Ay, déjenme en paz y no me pidan más del pop No, 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 no There was no place to go We bumped and bumped the whole night long It really was a show Estoy arrepentido de haberme aprendido el pop Me siento al olvido de darle tan seguido al pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop ¡Ea! ¡Chúpale, man! ¡Dale, chévere! ¡Oh! ¡Ay, mamacita de mi vida, no me llamo que me quemo de mi boca de medero de mi boca de tequila y yo no quiero trabajar lo que quiero yo, coño, el bailar el pop No, 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 no There was no place to go We bumped and bumped the whole night long We bumped and bumped the whole night long It really was a show Estoy arrepentido de haberme aprendido el pop Me siento arrepentido de darle tan seguido al pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop Quisiera olvidar y de una vez dejar el pop